Nos hemos venido a un stand muy interesante, muy curioso por lo menos. Estoy con Manu, no sé si lo pronuncio bien porque ella es francesa, dilo tú misma. Manu. Bueno, no se me ha dado mal del todo. Cuéntanos con qué os habéis atrevido a venir aquí a esta 33 edición del Salón Gourmet. Porque proponemos insectos comestibles. Eso es poco particular, pero es muy rico, de verdad. Primero, tú dices insectos comestibles, ¿este entrar así a la gente? ¿La gente cómo reacciona? Porque no estamos acostumbrados a este producto. Son curiosos, porque finalmente hay 2.000 millones de personas que consumen insectos en el mundo. Y por eso, porque en Europa es un poco difícil, pero pues son curiosos. ¿Estáis acercando este producto al mercado español? Sí, sí, sí. Trabajamos en el mercado español y estamos acá para proponer a las personas de probar. Perfecto. Cuéntanos un poquito lo que tienes y en qué momento se aconseja o proponéis vosotros consumir este tipo de producto. Sí, tenemos cuatro tipos de insectos. Los proponemos con condicionamientos para que se comen al aperitivo, porque es el momento favorito para descubrir nuevas cosas, como los insectos. Y para picar es muy bien, porque como hay saltamontes, hay gufanos y es muy fácil para picar en el aperitivo. ¿Y cómo entraste tú en este mundo? Porque es un producto ecológico y me interesa mucho tener una nueva proteína para cambiar de la carne o del pescado. Y por eso fue muy interesada por el insecto y ya pruebe cómo es muy rico. O sea, que a ti sí que te gusta. Sí, sí, sí. Bueno, pues cuéntanos, tienes aquí esta bolsa, estas tres cajitas, también barritas. Supongo que para ofrecer variedad y que el cliente pueda escoger el momento y el porqué. Sí, claro, porque el insecto entero es bien para el aperitivo para picar, pero proponemos también productos con polvo de grillos o de búfalo. Y lo interesante es que hay proteína, como en las barritas hay 20% de proteína, lo que es muy interesante para los deportistas, por ejemplo, mismo en el granola. Y como no hay insectos enteros, es mucho más fácil para empezar a consumir insectos. Claro que sí, desde luego que es una puerta nueva que se nos abre y que, bueno, esperemos que nos guste y que empiece a calar. Y luego también esta tarde tenéis un show cooking con cocina de insectos, con lo cual seguro que todos estos productos los vais a llevar. ¿Qué es lo que vamos a poder ver? Ah, no sé, de verdad va a estar una sorpresa para mí también porque ya no sé, vamos a ver, pero rico seguro. Pues perfecto, nosotros desde la web CookMetsCV y con el hashtag SG19 en Facebook, YouTube y Twitter lo vamos a seguir, o sea que os vamos a seguir muy de cerca esta tarde en el show cooking a ver y a aprender cómo comer y cómo cocinar con los insectos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.